¡Ai! ¡Ligo! ¡Núñez! ¡Coco! Los años felices de Can 60 Gracias Vamos a la revolución de las flores Los dedos Hasta la manera de caminar Esta es la Onda Disco Los 80 con Maura y Fabián Repasando la historia de la moda En este rojo En Super Martes 23 de mayo Estamos en los 80 Con La Onda Disco Super Martes Maura y Fabián ¿Sabían que la corbata Tiene su origen en 1668 Cuando Luis Cantaba ese día A Francia un regimiento De tropas corbatas Que llevaba una tira Alrededor del cuello Ahí parte la historia De la corbata Que este muchacho A ver vamos Edwin Rivera Aquí está Edwin Rivera Vamos No me pueden ver No me pueden ver No, no, pero 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 me salió medio real Medio agilado Edwin Rivera Si está O sea Edwin, Edwin Está bien Él dice No me pueden ver Pero no No me puede No, hombre O sea Le salió como en cámara lenta Vamos, vamos Edwin Rivera Eh, yo No me pueden ver No me pueden ver Y viene llegando El cuarto de 100 Pero por qué le guía La tarasca helado Así como Bueno Son cosas que van a ver El segundo Dos visiones de Ricardo Yarsun para Modernidad El año 2000 La primera Con Daniela La bella El man El bello Este es el año 2000 Estamos en el 2000 Esta es la historia De la moda Hasta 1920 Los hombres usaban Calzoncillos largos En el 39 Recién En el 1939 Nació el kit O el calzoncillo Que hoy día Todos conocemos Y la chaqueta Nació en el siglo XVIII En Francia, Rafa Sí, como una trenta Para montar a caballo De allí el corte En la espalda, señor Muy bien Muchas gracias Y el año 2000